Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar y caminar Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y caminar Que estás cansado de andar y caminar Que estás cansado de andar y caminar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de mí Quelastarán es verdad y hacer en andar y caminar Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y caminar Que estás cansado de andar y caminar Tidalte el ac gusto Tidalte el videodvlá00 Que puedasscene Entrevuga ¡Venga! ¡Venga a ver el baile! 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 ¡Venga a ver el baile!